El 13 de febrero en Victoria, la Escuela Abierta de la Ciudadanía me ha invitado para explicar un concepto que me importa muchísimo, que se llama emprendimiento social. Voy a hablar de ciudadanos y ciudadanas que en España, en el resto del mundo, han entrado en contacto con problemas de su barrio o de su ciudad y en lugar de simplemente discutir o quejarse o ir al ayuntamiento a pedir ayuda, han puesto en marcha soluciones, soluciones innovadoras que a veces han impactado positivamente la vida de miles o cientos de miles de personas. El 13 de febrero en Victoria, espero veros todos ahí.